Generalmente, cuando una persona se encuentra en un punto extremo, la percepción de las cosas son diferentes. En este momento recuerdo a Steve Jobs que en esa última etapa, él tuvo que cuestionar la manera de ver la vida. Él mismo en su propia biografía expone que todo aquello a lo que le dio valor o un alto valor en la mayor parte de su vida, en la última etapa, eso simplemente carecía de valor. Qué ironía. Y a todo aquello a lo que le restó valor, la familia, el amor, la felicidad, el equilibrio, en la última etapa de su vida, él manifiesta que se convirtió en lo más importante para él. Ese es el misterio, queridos amigos, y eso es justamente de lo que quiero hablar, reflexionar en esta ocasión con ustedes. Y es una investigación que se resume en cinco puntos. Hay una persona que escribe un libro y que habla justamente, selecciona, y así le titula, los cinco arrepentimientos de las personas antes de partir. Y considero que esto es buenísimo para poder reflexionarlo, no vaya a ser la de malas, que cuando ya estemos en la última etapa de la vida, tengamos ese giro de percepción y nos demos cuenta que lo más valioso, lo más grande, lo trascendente, posiblemente ni siquiera lo tocamos. Y todo aquello que no tiene importancia para el alma, para el ser, la de malas, capaz, lo postergamos. Hay una película, no la nueva versión, la primera, que se llama Línea mortal. Y ya desde aquellos tiempos, se analizaba cuidadosamente cuál sería la percepción de una persona cuando está revestido de su mente, su sentido, su cuerpo, el contacto material, y cuál sería la percepción de la vida de una persona cuando está separado de su cuerpo, cuando el alma se separa del cuerpo. Y en esa película la pueden revisar. Es una extraordinaria película basada e inspirada en los estudios de Raymond Moody, Vida después de la vida. Pues resulta que en esta trama o en esta película se aborda exactamente el mismo punto. Las personas, cuando ya están fuera del cuerpo, revestidos con su alma, tienen una manera de ver la vida completamente distinta. Y es ahí entonces donde todas las tradiciones espirituales han planteado sobre la importancia de tener ese contacto de la vida, incluso de las relaciones personales, tu pareja, los hijos, la parte laboral, económica, pero verlas desde esa perspectiva del alma o incluso del ser, te cambia el chip. Y honestamente yo le deseo a todo ser humano que al menos una vez en su vida tengan esa maravillosa experiencia. Porque hay técnicas, yo trabajo con varias técnicas, donde el centro de esta práctica consiste justamente en que puedas revisar tu vida, no desde la mente, desde tus sentidos, desde tus emociones, sino ver, revisar, percibir tu vida desde tu esencia, desde el alma. Y ahí, por eso les decía, cambian muchísimas cosas. Conozco incluso a algunas personas que cuando han entrado en estas experiencias que comparto en los talleres, en los cursos, iban en un sentido llevando su vida y cuando perciben desde lo más profundo, desde su esencia, su propio caminar, le dieron un giro radical. En positivo, con mayor luz, dándole más importancia al tema de la felicidad, el amor, el despertar. Y por eso dice Abraham Maslow, el creador de la psicología humanista, de que una persona que está en ese proceso de autorrealización, ve las cosas de una manera distinta. Procesa, desde su conciencia o desde su mente, los detalles de la vida, pero de una manera bien distinta. Bueno, así funciona. De hecho, la vida es así. Te va dando piezas para que tú misma la vayas acomodando desde la comprensión y desde la conciencia. Hay que recordar que la comprensión es parte del camino de la vida. Por eso decía Sócrates, una vida que no es vivida desde la conciencia, desde esa comprensión del para qué vives lo que vives, te pasa lo que te pasa. Dice este hombre, si no vives tu vida desde ahí, no le llames vida. Llámale de cualquier otra manera. Pero vida, 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 que digamos que vida, no lo es. Y les agradezco también que me compartan de qué parte del mundo estamos entrelazados. Todos estamos interconectados. Y sobre todo cuando entramos en la frecuencia de la conciencia, esos hilos que son infinitos, cuando nos interconectamos, vibramos en una misma frecuencia. Yo le llamo la conciencia o la toma de conciencia. Descubrir quién eres y a quién le perteneces. Pues resulta que en esta investigación se pusieron las cartas sobre la mesa. Las personas que están en la última etapa de su existencia tienen una visión diferente de la vida, del dinero, del trabajo, de todo lo que está a su alrededor. Y por eso vale muchísimo. Es un gran tesoro que cada uno reflexionemos sobre esos aspectos sin estar ahí. ¿Por qué, Emeterio? Porque las personas que están en la última etapa de la vida y se dan cuenta que lo verdaderamente valioso, importante, trascendente, no tiene que ver sólo con el aspecto terrenal, sino mucho más que eso, la parte del ser, del alma, de la conciencia, de la felicidad. Ay, pues si lo comprendemos, considero que podemos hacer el ajuste maestro en nuestra vida para entonces ir caminando con esos dos pies conscientes, tocando el mundo terrenal, revestidos de nuestro cuerpo, pero integrando al mismo tiempo la parte invisible, la parte del alma, la energía superior. Y considero que esa forma de caminar es una manera completa.